Estamos en la cancha del Club Atlético Independiente, se viene la final del torneo interno de los barrios. La Prida, con la camiseta del Club Atlético Boca Junior. Por lo menos lo vamos a nombrar Boca porque ganó, por lo menos ganó un partido. El ingreso ahora es de Plan Federal. El equipo de los chicos, juegan bien este chico. Pero creo que no le hacían goles ni al arco de triunfo, porque no podían embocarla. Bueno, está el ingreso. Alberto Monte no juega, le aclaro, porque ya lo estaban mirando ahí. Bueno, comienza el partido. Había ganado en el de ida, la Prida 1-0. Partido movidito. El gran Leo López, como siempre, marcando la diferencia. Teníamos a dos cabezas Turco adelante nuestro. Bueno, el saque lateral. Plan Federal tenía que ganar para ir a un tercer partido. El centro de la pelota que pasa cerca. Bueno, vamos, rozó en uno. Vino ahí el tiro de esquina y la pifiaron todo. Y en el arco de Plan Federal pasó eso, mirá. El gato, el cagazo que se pegó el gato. Nah, nah, el arquero. Terrible fue. Bueno, ahí lo tocan. No sé si lo tocaron, eh. No sé si lo tocaron. Pero bueno, se tiró la pileta. Sale en pelotazo. Plan Federal que quería. ¿Este quién es? Este es Andy. Angerami. El toquecito. Ah, qué pelota sacó el arquero. El arquero no era el titular, eh. El titular está echado. Es el nene de Miguelito Anelo, me dijeron. Le pregunté quién era. El hombre de Sandwichería, Arizona. El pelotazo de Aldi al área. Entran dos. La saca el arquero nuevamente. La rechaza. Hubo un choque. Un choque con el número nueve. Pero no pasó nada. Gracias a Dios, eh. Al ataque nuevamente Plan Federal. Era todo para el equipo blanco. El equipo de La Prida no, 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 no llegaba. El centro. Uy, el cabezazo y se lamenta Facundo Iriarte, el goleador del campeonato. Un tiro libre. Pasadito. Mirá el cabezazo. No, no, no podés. Jorgito Anciuli, no te podés. Rehace gol, hermano. Era Jorge, ¿no? Me parece que sí. No lo conozca ninguno, claro. De arriba, no, no. Otra que se pierde ahí. Ah. Ay, penalti. No dice nada, Jorgito, ¿verdad? Sí, se salta el chico. Pero bueno. Toma carrer el número nueve. Le va a pegar. Toma carrer el tiro. Arriba del travesaño. El penalti. Tomó carrera. Se le apuntó al medio. Pero bueno. No es nada. No es nada. Estamos en el segundo tiempo. Seguían cero a cero. Con el empate era campeón la prida porque ya había ganado uno a cero en el partido de ida. Había tenido dos situaciones. Plan federal. Había errado un penal. Pero bueno. Seguía para adelante el equipo de los chicos. Qué caño. Qué bien salió Andy ahí. Tocó con las urnas para el costado. Les pegó. El número once. A cualquier parte. Parecía el gallego Pérez. Una tarjeta amarilla. El centro. Uh. Viene el arquero. Si la llega a peinar el número dieciséis. Hmm. Bueno. Seguía. Tenía que buscar el gol. Plan federal. Uh. A ver. A ver. A ver. Tarjeta roja. Al número veintiséis. No le empuje, señor. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Que bueno. No lo toca. Pero fue mal. Fue abajo con la patita levantada. Bueno. No metemos adentro del campo de juego porque teníamos que ver qué es lo que pasaba. Y mirá el gol que se come en plan federal. Y mirá dónde está la pelota. Y mirá dónde fue a parar. Y mirá dónde terminó. En las manos del arquero. De la pérdida. Pelotazo. Hacia adelante. Del equipo de la pérdida. Un rechazo. La recupera. Mirá Leito López. Sin mirar. Eh. La pone a la derecha. Para la subida. De Facundo. Hacia un rodeo con la pelota. Leito. Había que tenerla. Quería tenerla. Quería tocarla. Parte exterior. Botín izquierdo. Larga en el centro. Le pegó. Manojo. 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 Manojo Almada. Manojo. Era campeón igual la Prida Con doble y gaba el tercer partido Rebota y le quedó Atento Manojo Se le escapa la pelota Se le escapa la pelota así del arquero No reacciona Ahí está Y eso que está gordo Pero con estado es peligrosísimo En los torneos de los barrios Viene Agustín Viene Agustín Se chocaron, ¿qué le pasó? Roja Recién había entrado Recién había entrado Váyase Lo ayuda a sus compañeros No puede entender, recién había entrado La primera pelota que tocó Acá Corberita dice No corras para adelante Bueno, así estaba la cancha Eh, miren En la tribuna mayor Mucha gente Ahí vienen marquitos de guía Pelotazo para adelante Facundo que quería dominar No podía El pelotazo de media distancia El pelotazo de media distancia El arquero que contiene tranquilo Se acercaba al final Llegó al final La prida campeón No era el festejo que esperaban Eh, más allá de que Más allá de que salieron campeones Pero La ausencia del patito Hizo que No fuera mucho el festejo Eh, bueno Se recordó Lo del patito Ahí están sus amigos Marcelo Luján del Rigo También jugaba No sabía que jugaba para el plan federal Yo dije Los chicos del plan federal Estaba Marcelo del Rigo Tiene como 60 Bueno, ahí vinieron los cascotazos De aquella tribuna Eh Le pegaron en la cabeza A Lluvillo Se empezaron a retirar Eh, bueno A festejar a la mitad de la cancha Nos llegaban casi hasta ahí Con los Con los cascotazos Ahí está Jonathan El arquero titular Que está expulsado El periodista De la FM Cantando De la campeón De la campeón Los dos periodistas El otro periodista Este, Milanjo Era hinchado por plan federal Eh, bueno Eh, bueno Sí, se repartían Los periodistas Bueno Este El festejo de Arbe El festejo todo Pato por siempre Nuestros corazones La gente de La Prida Esto fue el patito Desaparecido Hace unos 15, 20 días atrás Desaparecido Digamos Vamos a hablar en claro ¿No? Eh Eh Y sabemos todos Que falleció el patito Bueno Fallecimiento Exactamente Bueno Las chicas de La Prida Con la entrega de premio El campeonato Llevaba el nombre De El pato Castro El pato Castro Y de El rabas Estones Y ahí están las La familia de ellos Las mujeres con sus hijas Omarcito Gallo Dirigente De los indios Lo mismo que Marcelo Bueno, ahí está Una de las plaquetas Que entregaron Eh, de Elgardo Y de Pedro Y de Pedro Ahí está la familia Saludo para las familias De ambos El hombre de Brown Recibiendo el tercer puesto Defensor de Brown Defensor de Brown Che, los penales Del tercer y cuarto puesto Le aclaro Lo pasamos la semana que viene Los tenemos a todos Pero no, no, no Entran, eh La semana que viene Lo compartimos, eh Mauricio Morales Uno de los grandes jugadores Que dio Bolívar Este, también Haciendo entrega Como dirigente independiente Igual que Tirky Huarte Para el campeón Ahí hay Ayuillo Aranda El aplauso De la gente De la tribuna En reconocimiento A la Prida Campeón De la temporada 2013 2014 Ahí está Jorjito Enciuli Allá lo vemos Juan López El eterno Juan Ahí en la raya De Cal Junto con Corverita Acá viene Facundo Iriarte A recibir La copa Al goleador Entregado Por otro El dirigente De la entidad De la avenida Mariano Unzue Jonathan Demasi Sin hacer nada Como siempre Acá Guillermo Ingliso Entregándole A la valla Menos vencida Este es el Técnico De la Prida Con la copa Challenger Una copa Muy linda Que la van a tener Hasta el año Que viene Creo que hay que Ganar Dos consecutivos Y tres alternados Creo así Y te la queda Dale campeón Dale campeón Empezaron a tener Champaña Empezaron El loco Priete Empezamos A retroceder Pero era por la cámara No porque no nos gusta Tomar Le aclaro Ahí se van Los chicos Allá van Dando la vuelta Olímpica A los muchachos De la Prida Acá viene La copita En lo alto Señoras y señores Recuerden La semana que viene Los penales Del tercer y cuarto puesto Que fueron 22 En total Tenemos Para ser dulce Y las felicitaciones Por supuesto A la Prida El campeón Del torneo Interno De los barrios